Hola, espero estén súper bien, si es su primera vez por aquí, mi nombre es Juliana y Las y los invito a que se suscriban al canal para que estén pendientes de todas las novedades. Como pueden ver en el título del video, hoy voy a estar hablándoles sobre 5 cosas que yo no hago en mi cabello y que normalmente las rizadas hacen, entonces si quieren saber cuáles son estas cosas, continúen viendo el video. Antes de empezar a hablarles sobre estas 5 cosas, les quiero recomendar que se queden hasta el final del video porque les tengo una sorpresa súper chévere, bueno yo creo que les va a encantar, entonces no se vayan a ir sin antes saber cuál es esta sorpresa. Ahora sí, el primer punto que yo no hago en mi cabello es recogerlo en una piña para dormir. Les voy a dejar aquí una imagen para que ustedes sepan cuál es este recogido y realmente a mí no me funciona este truco para dormir porque mis ondas se deshacen al otro día, o sea yo amanezco sin ondas principalmente en la parte de la raíz que es mi parte un poco más lisa, entonces para las chicas que tienen textura ondulada yo no les recomiendo que hagan la piña para dormir por eso, porque al otro día van a amanecer sin definición entonces lo que yo les recomiendo es solamente que metan el gorrito, el cabello en el gorrito de satín y listo, y si no tienen gorro de satín que duerman con el cabello así sobre la almohada para no desbaratar, para no perder la definición mientras duermen. Obviamente van a perder un poquito de definición en la parte de abajo, pero pues es en la parte de abajo normalmente yo no le pongo problema a que se pierda definición en la parte de la nuca porque pues no se ve y no hay lío y pues si tienen frizz tampoco se va a ver pero si a ustedes les molesta no tener definición pues pueden refrescar los rizos al otro día en la parte de la nuca pero yo sé que no van a tener ningún problema con eso. El segundo punto es que yo no hago peinados con el cabello húmedo o mojado y tampoco les aplico mucho gel, digamos como para finalizarlo por ejemplo si voy a hacer una cola de caballo no voy a ponerle un montón de gel para que quede súper plano y tampoco voy a hacer el peinado con el cabello húmedo o mojado primero porque pues hacer recogidos con el cabello mojado o con el cabello húmedo pues es malo porque vamos a mantener la humedad de nuestro cabello y como siempre les he dicho esto puede generar hongos también les he comentado que hacer recogidos y todo esto puede generar quiebre en el cabello debido a la fricción que se genera entre las moñas y pues el cabello entonces por eso no hago tantos peinados además que también nos toma tiempo hacer estos peinados y realmente pues yo ya me dediqué en el día de la finalización lo que yo quiero es que se mantenga la definición en los días después y no quiero también gastar tiempo en hacer peinados también el hecho de utilizar gel y de aplanar mucho el cabello no es de mi gusto realmente no siento que se vea bonito el cabello, súper brillante con el gel y así muy 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 aplastadito siento que no, no me gusta pues ya cada quien digamos en este punto tiene su opinión, tiene sus gustos que obviamente es totalmente válido pero en este caso pues por tiempo, por estética y porque realmente puedo estar generándole daños a mi cabello no hago peinados así súper elaborados yo hace poco les hice un vídeo en mi Instagram les voy a dejar aquí mi arroba para que me sigan por allá si todavía no lo hacen porque ahí les comparto un montón de cosas de mi día a día y también les hago videitos pues diferentes de los que subo aquí a YouTube entonces pues sería chévere verlas y verlos por allá ahí en ese vídeo les hice tres peinados que realmente son súper súper fáciles que son peinados que yo hago cuando mi cabello pues no amanece de la forma que yo esperaba entonces los hago en un dos por tres me parece que se ven súper bonitos no nos quitan mucho tiempo y pues nos sacan de apuros cuando o no queremos lavar el cabello ese día o ese día no ha amanecido el cabello como esperábamos estos peinados también me gustan porque no tengo que desenredar el cabello entonces me ahorro tiempo en eso tampoco hay que utilizar gel ni nada para que queden perfectos a mí me gustan los peinados que se vean como un poco más desordenaditos porque que queden muy perfectos no sé no es mi estilo vayan a mi Instagram para ver cuáles son esos peinados también otro peinado que hago mucho son las trenzas aquí a los lados las dos trenzas ese tampoco me toma mucho tiempo porque ya le tengo como el ritmo a las trenzas y me parece que también se ve bonito tampoco utilizo gel ni nada de eso así que esos son como mis peinados favoritos no me gusta hacer peinados elaborados el tercer punto también está relacionado con los peinados y es arreglar aquí los baby hairs es decir los pelitos que nos salen aquí en la línea de nuestro cabello normalmente las chicas cogen gel y un cepillo y arreglan así los pelitos realmente este punto ya es puro gusto a mí no me parece que se vea bonito eso pero pues si a ustedes les parece que se vea bonito háganlo o sea yo no estoy aquí para decirles qué es lo que deben hacer y qué es lo que no deben hacer a mí no me gusta y no creo que me vayan a ver haciendo eso porque no me parece lindo el cuarto punto es que yo ya no hago mascarillas que tenga que dejar actuar por mínimo 30 minutos o 40 minutos porque realmente me parece mucho trabajo primero lavar el cabello, salir de la ducha, aplicar el tratamiento esperar la media hora, los 40 minutos y volver a la ducha o volver a lavar el cabello para retirar la mascarilla me parece en serio mucho trabajo y realmente me están gustando como las rutinas un poco más prácticas por eso me inclino hacia las mascarillas que sean de acción de 3 minutos, 5 minutos máximo 15 minutos para mí ya es suficiente entonces pues realmente no estoy haciendo por ejemplo mascarillas caseras que yo sé que hay que dejarlas mínimo media hora, 40 minutos para que pues los ingredientes realmente pues penetren en la fibra capilar las mascarillas que estoy utilizando son las que vienen ya hechas en su empaque y todo esto para no tener que durar un montón de tiempo con la mascarilla puesta el quinto punto es que yo ya no estoy haciendo plopping en mi cabello porque he notado que cuando hago plopping me da como el efecto de falsa caspa se acumula producto en mi raíz entonces no me gusta ese efecto así que prefiero evitar hacer esta finalización a pesar de que me ayude mucho con la definición y me ayuda a secar el cabello más rápido pero este efecto de falsa caspa nadie lo quiere y entonces pues no la vuelvo a hacer yo no sé si es porque tengo el cabello muy largo entonces pues tengo que utilizar un poquito más de producto y si hago plopping todo ese producto se va a la raíz entonces pues si ustedes tienen el cabello corto no creo que les vaya a generar este efecto pero pues quedan advertidas y advertidos que yo he notado este resultado en mi cabello cuando hago plopping y aquí les voy a hablar de un sexto punto y es que yo no utilizo el difusor para secar mi cabello me parece que el difusor nos toma un poquito más de tiempo y además pues le estamos poniendo calor a nuestra fibra capilar así que yo prefiero dejar mi cabello secar al natural que pues yo sé que lo finalizo y espero a que se seque y listo ya cuando se seque pues hago scrunch y ya sale pero pues no tengo que estar ahí esperando a que se seque con el difusor y toda la cosa porque realmente pues se gasta luz de forma innecesaria también toma un montón de tiempo porque el cabello con el difusor se demora esta vida y la otra en secarse entonces me parece muchísimo muchísimo más práctico dejar secar el cabello al natural si quiero utilizar alguna herramienta de calor pues aliso mi cabello y listo pero si quiero dejar mi cabello natural no le encuentro pues necesidad de utilizar el difusor para secar y bueno ahora que terminé de mencionarles estas cositas que no hago en mi cabello voy a pasar a hablarles sobre la sorpresa que les mencioné al inicio del video y es que quiero hacer un sorteo de asesorías para ustedes y bueno pues la idea de estas asesorías es que cada chica pues tenga tiempo conmigo en el que podamos identificar el tipo de cabello las necesidades del cabello identificar bueno las características resolver inquietudes que cada chica tenga pues respecto a su cabello chica o chico porque pues también pueden participar chicos obviamente las asesorías están pensadas principalmente en el cuidado del cabello pero si alguna chica quiere cambiar esa asesoría de cabello por una asesoría de automaquillaje o lo que sea pues lo hacemos de esa forma ya pues cada una, cada ganadora o cada ganador pues elegirá cuál es la opción que desea en este sorteo no vamos a tener sólo una ganadora sino tres entonces ganadora o ganador entonces pues lo único que tienen que hacer es llenar aquí el formulario que va a estar abajito también pues tienen que estar suscritas o suscritos al canal y seguirme en instagram esos son los únicos pasos para este sorteo espero que les haya gustado mucho este vídeo, que les haya gustado la sorpresa que les traigo muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo bye